Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Borreguito negro tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Para Pororo, uno para Cron Y uno para el niño que vive en el callejón Borreguito negro tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Borreguito blanco tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Uno para Pobby, uno para Harry Uno para la niña que vive en la calle Borreguito blanco tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Borreguito pardo tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Uno para Eddy, uno para Roddy Y uno para el niño que vive en la calle Borreguito pardo tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Borreguito pardo tienes lana hoy Borreguito pardo Borreguito pardo